¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Quilo y hoy tenemos un nuevo vídeo un día antes de la nueva season de Call of Duty que viene muy cargadita de contenido y de la revelación del nuevo COD así que en el día de hoy os traigo una clase para mí muy divertida y que me encanta para jugar tanto en Bundle como en Ashikaisland también podéis probarla en Almadra pero es un poquito más de cortas distancias se trata del Sniper FJX Imperium junto a su pistola support para que podáis matar a corta distancia antes de empezar a decir los accesorios me gustaría comentar que mil gracias por el apoyo que le habéis dado a los últimos vídeos de verdad estoy muy contento con el canal, espero que os esté gustando todo el contenido que estamos haciendo estamos trayendo miniaturas hechas por mí y todo editado por mí increíble y cada día mejorando un poquito más así que sin más dilación vamos a pasar con esta clase no me quiero enrollar mucho ¿vale? algunas cosas no las veis por aquí pero bueno, empezamos con el Sniper Láser, el VLK de 7MW en la izquierda todo hacia abajo y abajo todo a la izquierda ¿vale? en la mirilla la SPX 80 en la izquierda todo hacia abajo y abajo todo hacia la derecha aquí que no se ve el FJX Blast sin ajustes abajo un poquito más el Skull 40 que es todo en la izquierda todo hacia abajo y abajo todo hacia la izquierda casi todo esto te otorga un manejo y un tiempo de apuntado muy muy corto así que está muy interesante y como no las balas explosivas en la munición en la izquierda todo hacia arriba y abajo todo hacia la derecha esto para el FJX, ahora pasamos con la X13 que personalmente me gusta mucho, podéis usar otra arma si queréis otro subfusil como la Lachman Sub que tenéis un videito por ahí que también la traigo pero este en concreto me encanta yo os la traigo aquí para que la veáis en Bokacha tenemos el supresor de fogonazo SA en la que la izquierda es todo hacia arriba y abajo es todo hacia la derecha cañón el Impact Point en la izquierda todo hacia arriba y abajo todo hacia la izquierda el láser FJX Diode 70 en la izquierda todo hacia abajo y abajo todo hacia la izquierda cargador de 50 proyectiles para que esto parezca un subfusil y aquí en empuñadura trasera la F-TAC O-L-Z que en la izquierda todo hacia abajo y abajo todo hacia la izquierda esto sería todo para estas dos pedazos de armas que revientan de lo lindo como podéis comprobar este sniper el tiempo de apuntado es mínimo vale, o sea apunta súper rápido y si metéis cabeza pues siempre vais a matar de una si no metéis cabeza pues tendréis que pegar varios tiros es más para medianas distancias como aquí y aquí lejanas distancias se complica un poco por el hecho de la mirilla que quizás no es lo que esperabais pero como veis se puede cambiar el zoom aunque en el momento de que lo haces es bastante difícil mientras estás jugando pero bueno está ahí la posibilidad después la X13 la usamos para cercanas distancias no esta distancia incluso un poquito sí pero más cerca de aquí hacia aquí vale en la que como veis el time to kill no es el mejor del mundo pero vais a sentir increíble de verdad y si metéis cabeza os lo vais a reventar de lo lindo incluso de cadera también está bastante interesante así que de verdad probarlo me decís que tal brutal este sniper de verdad desde que lo sacaron me flipó darle mucho amor y de verdad os dejo una recopilación de las mejores jugadas tanto con el sniper como con el arma support para que veáis como funciona todo esto nos vemos mañana con las notas del parche de esta nueva season y streaming justo cuando salen las notas bueno cuando salga ya la season nueva diría y estaremos por ahí activos dando el mejor contenido para todos ustedes así que muchas gracias por el vídeo dejar un like y suscribirse para que podamos llegar a más gente estoy eternamente agradecido un besazo enorme y nos vemos en la próxima chao 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 No voy a ganar ¡Lo que le hice tú! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! Otro más, hay otro más, ¿eh? Bueno, los veo, pero no sé si está arriba o abajo ¡Eh! ¡Han subido! ¡Voy, voy, voy! ¿Estoy llegando? ¡Uno ha muerto, uno ha muerto! ¡Ya está, ya está! Vale, vale, creo que sube por aquí el otro ¡No! Ahí, date la valla de otro ¡No, vale! ¡Me muero, yo me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué te ha pasado, pichurra? ¿Qué te ha pasado? ¡Me viene otro! No quiero más fiesta Sí, derecha tenemos gente, ¿eh? Derecha, derecha, derecha ya Está ahí Muerto, está muerto ¡Oh, puta, me ha hecho hasta el tomajao! ¡Viene por detrás! ¿Eh? ¿Arriba? Bro, vaya locura, tío Te lo juro, ¿eh? Hay uno, hay uno en frente, bro Hay uno en frente justo, ¿eh? ¡Mete un buen, mete al baño! ¡Mete al baño, vente! Los he perdido Van a venir, van a venir más, ¿eh? Hay más fijo, vaya Está muerto Queda uno Queda solo uno, chavales Creo que está aquí Muerto, está muerto Vale Easy, pillar Me pillo yo Me pillo yo de cura, ¿vale? Me pillo yo... Está abajo, está abajo ya Está abajo, ahora mismo Eh, está me aquí ya Mierda Me he hecho a uno, queda a otro Mira, soy tonto, ¿eh? Ah, vale, vale Es que no he llegado todavía No, no, es que soy tonto Es que soy tonto Vale, he metido uno en Mound Pero está muerto Está muerto casi, ¿eh? No ha podido curarse ni de coña Pero vaya Se ha curado, me rayo El otro me entra ya, ¿eh? ¿Seguro? Va, casi le engancho Casi le engancho, ¿eh? Casi le engancho, ¿eh? Vale, el agua El agua lo vi Está out Me tira, me tira por él, ¿eh? Está ahí la izan a mí, ¿eh? Ah, nada, está en lo todo aquí, tío Está chulo, uno me he cargado A ver si por la... Me está mirando, ¿eh? El otro va a bajarse, ¿eh? Va a bajarse breve No, una, 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 una Mátalo, porfa Qué buena, hermano Qué buena Me pinchas Me pinchas de una Buah, que va a derecha, va a derecha Nada, viene otro Viene otro ya Viene otro, ¿eh? Te voy a curar y lo mato El otro está de aquí El otro está de aquí, ¿eh? Y otro más que cae O ha sido tú No, no os avistaré Ha llegado el boss El otro, ¿dónde está? El otro tiene que estar aquí abajo Me mata, ¿eh? Me mata a mí Esta arma no es buena, me cago en Dios ¿Cómo que esta arma no es buena? Me los hunda a todos No, no, voy calentando El otro está enfrente Está enfrente O bajan Hay uno, hay uno ya Hay uno más Queda uno más Está bajando ya Ven, ven y coge tus cosas ahora No te rayes Para encontrar al rey yo Estaba agachado Me encontré la puerta Me lo esperaba ¡Epa! Yo me muero Muerto Te cae encima, encima Tienes un abajo Tienes un tío abajo, ¿eh? Lo mato yo ¡Vaya del resto de operadores de ese pelotón! ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Puta rata, loco! Let's go! Let's go!